Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Traguito de gintones, como el brillo colorao Es que yo soy, jugando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Es que yo soy, jugando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo Mami, es que yo soy, jugando de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo Mami, es que yo soy, jugando de mucho humo Tú eres como yo a ustedes, dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé que nos fuimos Tú y yo, haciendo lujo Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío ando enfocao Un traguito de gintones, con el brillo colorao 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 Un traguito de gintones, con el brillo colorao